determine los valores de m para los cuales esto es un cero gordo que es la matriz de todo cero entonces yo lo único que tengo que hacer es poner x cuadrado sería x por x menos 5 medios de x que es m0, 0, 2 más y que es la matriz de identidad 1, 0, 0, 1 igual a la matriz todo cero ahora multiplico m por m, m cuadrado más cero m cuadrado m por cero, cero, cero por dos, cero cero cuatro menos voy a multiplicar esto 5 medios por m es 5m partido 2 ahí no puedo rascar mucho por 2 es 5 vale más y fíjate lo que me queda si te fijas si te fijas esto cero menos cero más cero, cero cero menos cero más cero, cero cuatro menos cinco menos uno más uno, cero estos tres dan cero vale y solo me queda por saber que este de arriba m cuadrado menos 5m partido 2 más uno más uno es cero y de ahí saco el aire esto sería si quieres lo pongo en decimal yo no lo pondría en decimal esto es un pecado mortal para mí pero bueno esto es una cuestión de segundo grado queda 2,5 más menos 1,5 partido 2 ya está ya está